Con la máxima lealtad, señor consejero, y con la mano tendida. Creo que los tiempos son para ello, se lo dije en su pasada comparecencia del martes. Son tiempos de remar en la misma dirección, entiéndolo así, pero también son tiempos de control democrático y de acelerar y poner al servicio de los más desprotegidos de esta crisis social víctimas los recursos que la Administración tiene. Creo que en eso al menos coincidiremos. Es verdad que puede ser que a raíz de la pregunta que hoy le formulamos publiquen en el bocil de hoy las bases de cuatro líneas de ayudas. Tendremos que preguntar cada pleno para que se den prisa, pero la convocatoria no llega. Por eso le pregunto y espero que sea lo más concreto posible, porque la cuestión es muy clara. No me hable de hace un año, ni de medio año, ni cinco meses. Le pregunto por el plan de medidas que usted dijo aquí en sede parlamentaria. Empezaron a trabajar el 16 de marzo, el 25 de marzo lo firmaban con el diálogo social, el 24 de abril se aprobaban estas cortes sin ningún diálogo político, por cierto, y hoy, 12 de mayo, 53 días después de firmarlo en el diálogo social, o 18 días después de ratificarlo aquí, me gustaría saber cuántas de esas ayudas prometidas se están percibiendo ya, ya, por trabajadores, autónomos y empresas dentro del plan de medidas extraordinarias con motivo del COVID-19. O, en su defecto, cuándo se compromete a que lo puedan percibir. Puede que hoy estén pendientes de nosotros muchas familias, autónomos y empresas. No me responda a mí, respondale a ellos. Pregunta muy concreta, respuesta espero que también. Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Empleo e Industria, el señor Barrios García. Señoría, como le dije en mi comparecencia, de los representantes públicos, de los poderes públicos y de los que nos dedicamos a la actividad pública, se pide sensatez, cordura, lealtad, coordinación en las actuaciones y, por supuesto, entrega y servicio público. Eso se lo dije yo a usted. Mire, si lee el boletín oficial de Castilla y León, hay 21 disposiciones reglamentarias publicadas desde el día 27. El 24 buscamos el consenso político en esta Cámara. Habíamos buscado primero el consenso social con los agentes económicos y sociales y luego el consenso político. Y lo que hicimos es obtener ese consenso político que hay que agradecer a los 81 parlamentarios de esta Cámara. Pero 21 disposiciones reglamentarias de bases reguladoras ya publicadas en el boletín oficial de Castilla y León. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor González Reglero. Creo que no lo entiende o sí, señor Barrios. Hoy, hoy, 12 de mayo, hoy, 12 de mayo, hoy, 12 de mayo, están cobrando algunas ayudas a los autónomos, los trabajadores o los empresarios. Hoy, 12 de mayo, no. Reconozca el error, sí, yo creo que no es ningún delito. Reconózcalo que van lentos, tardíos. Tenemos que empujarles. Reconózcalo. Si no pasa nada, no pasa nada. Hay que reconocer, hay que decir la verdad. Usted lo ha dicho en su comparecencia, pide perdón. Hoy no están cobrando ni un solo euro. Hoy, 12 de mayo, se lo repito otra vez, hoy, 53 días después, reconozcalo, no pasa nada. Hoy. Se lo han dicho los sindicatos que las medidas han llegado tarde y mal. Hablaban de insuficiencia de fondos. Tienen margen para recaudar. Basta ya de pedir. En esta comunidad se puede recaudar más. Aprieten a los que más tienen, a los que más ganan, a los que más heredan. Aprietenles, que tienen que colaborar también en el sistema. Mire, según sus propios datos, hasta el 25 de marzo, había en Castilla y León 19.000 ERTE, 101.000 trabajadores. Hoy, 33.000, 191.000, 6 millones de euros, señor Barrios. Hoy presentamos una iniciativa, una PNL, para incrementar esa partida. Es necesario. Menos del 15% van a poder percibir esas ayudas por complemento a los ERTE, señor Barrios. Menos del 15%. La situación del 24 de marzo era una. Se lo vuelvo a repetir. 101.000 trabajadores. Hoy hay 191.000. ¿La van a aceptar? ¿Están en disposición? Tienen margen. Por lo tanto, yo creo que la situación, a medidas extraordinarias, situaciones extraordinarias. La situación lo requiere. Me culpe a mí, me culpe al Gobierno, me culpe a quien usted quiere. Pero la calle, señor Barrios, me imagino que usted la conoce, o la oye, la pisará poco, como yo, desgraciadamente, nos están esperando a ustedes y a nosotros. Gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra el consejero de Empleo e Industria, el señor Barrios García. Mire, señoría, las ayudas públicas requieren rigor, requieren rigor técnico y requieren el cumplimiento de la legislación vigente. Le voy a decir las ayudas que ya han salido, porque parece que no se ha enterado. Primero, hemos inyectado liquidez a todas las empresas de Castilla y Llón, más de 110 millones de euros, que ya se han consumido. Segundo, hemos aplazado impuestos por más de 110 millones de euros también. Tercero, hemos aplazado el pago de los créditos de la lanzadera financiera. Hemos aportado más de 10 millones a las políticas sociales a través de la Consejería de Familia. Nuestra industria agroalimentaria ya puede pedir las ayudas. Se pueden pedir también las ayudas de alquiler. Se pueden pedir las ayudas de conciliación, de excedencia y reducción de jornada. Los ciudadanos de Castilla y Llón. Hemos destinado 25,5 millones a las entidades locales con la posibilidad de crear más de 3.000 puestos de trabajo. Eso está ya a disposición de las entidades locales. Con anticipo del 40%, señoría. Con anticipo del 40%. Mañana se va a publicar, porque ya hemos publicado las bases reguladoras, y mañana va a estar a disposición de los ciudadanos de Castilla y Llón. Cosa que no está por el Gobierno todavía. Cosa que no está por el Gobierno todavía. Los subsidios para las personas más necesitadas de Castilla y León, que han perdido su trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia. Mañana va a estar a disposición de los centros especiales de empleo un 25% adicional más. Estamos esperando ese 5% adicional del Estado, que todavía no se ha publicado, que tardaron desde el mes de julio al mes de diciembre en destinar los fondos a esta comunidad autónoma. Y desde mañana estarán disponibles la tarifa plana para que nuestros autónomos paguen solo 60 euros durante seis meses. Todo eso no es nada, señoría. Más de 21 disposiciones reglamentarias. Y estas son ayudas ya convocadas y a disposición de los ciudadanos. Le preguntaba, señoría, ¿Cuánta gente cobró la prestación por desempleo de los ERTE el día 10 de abril? Nos contamos con los dedos de su mano y de la mía. ¿Cuánta gente ha cobrado el 10 de mayo? ¿Que tenía hijos a cargo? ¿Cuánta gente que tenía hijos a cargo? La prestación por hijos a cargo. Se lo digo, cero, cero, cero. Porque no se ha hecho esa gestión. Porque ustedes están utilizando procedimientos ordinarios ante circunstancias extraordinarias. Y lo decía una compañera suya. Ante circunstancias extraordinarias, procedimientos extraordinarios. Y es lo que hemos hecho en Castilla y Llón. Primero, consenso social. Segundo, consenso político. Y tercero, concesión directa y agilización de trámites. Hemos tardado tiempo, como decía la consejera de Sanidad. Vísteme despacio, que quiero ir deprisa. Un refrán muy castellano. Tiene que ir terminando, señor consejero. Hemos establecido procedimientos especiales para comunicar todos los ERTE, los 33.000 ERTE, al Servicio Público de Empleo y para gestionar nuestras ayudas directamente, sin fiscalización previa, agilizando trámites y simplificando el pago de las ayudas. Y eso lleva tiempo, pero muy poquito tiempo. Porque las nuestras se van a pagar ya y las del Estado las estamos esperando todavía. Muchísimas gracias, señoría.